¡Viva la emoción de la Superliga Orange en Gamergy! Los días 22, 23 y 24 de junio en IFEMA, Madrid. Compré tus entradas en Gamergy.es ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a una nueva temporada de la LCS Europea. Como estáis viendo, es un formato un poquito diferente porque quedan 10 minutos para el partido, así que vamos a hacer un poquito de previa. Y yo doy la bienvenida a Quentin. Quentin LOL, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Lo primero, gracias al equipo por la bienvenida de estos días. Es extraña esta situación, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo en que es un crossover, como has puesto por Twitter estos días. Y hablábamos de formato, seguimos en mejor de unos o no cambia. Los jugadores son prácticamente los mismos que la temporada pasada por el split anterior, así que por ahí tampoco. Muy poquitos cambios. De hecho, juraría que es el split de toda la historia de la LCS Europea donde hay más estabilidad en los equipos y a falta de ver el último antes de las franquicias aquí en Europa. Solo dos cambios de jugadores y uno de entrenadores. Es decir, el 99% de la Liga, 98% sigue exactamente igual. Sir Newxalot, que se incorpora como support de Giants, y Amazing como jungla del Schalke. Además, dos jugadores, uno de ellos sobre todo, que le conocemos y lleva splits de la LCS durante muchísimo tiempo. Así que, Quentin, aquí no hay nada nuevo, ni ningún jugador que nos vaya a sorprender. No, a Amazing le vemos de Copenhagen World, Team Solomid, Origen, hemos tenido equipos también cercanos. En Fanatic, la primera etapa con Soaz, por lo menos en esta última versión, antes de que entrara Broxa. Y lo que es Sir Newxalot, también hablamos de un jugador muy veterano, que no ha llegado a la LCS hasta hoy. Pero vamos, Challenger Series, de cuando podías ver a Gullite por allí y Febiven y demás. Targamas que se va a quedar como suplente de Giants, pero nosotros, como os decíamos, vamos a hacer un poquito previa de lo que es la LCS europea. Final en Vista Alegre, estaremos en Madrid para cubrir las finales de Europa. El que gane, además, evidentemente, irá directo a los mundiales. Están jugando todos los equipos ir al Mundial de Corea. Formato mejor de uno, ida y vuelta, seis equipos play-offs, los otros cuatro no se juegan nada, porque de momento no hay descenso. Tenemos el descenso este para ver si se paga más o menos en función de las franquicias. Es verdad. Pero no es un descenso al uso de… Porque recordamos que con las franquicias no sabemos quién tiene plaza garantizada. A ver, hay equipos más candidatos que otros, está claro. Pero digamos que no hay nadie 100% confirmado, ¿no? Evidentemente, equipos como Fnatic y G2… Fnatic y G2 serían muy raro que no estuvieran, ¿no? Pero viendo el caso de Immortals en Norteamérica, los precedentes están ahí de que el resultado del equipo no marca tu devenir en la competición. Es que viendo lo de Immortals en Norteamérica ya no te puedes fiar de nada, ¿no? Lo que damos por hecho, evidentemente Fnatic y G2 seguirán, pero los demás dices… ¿Spice debería seguir? Pues sí, pero bueno, yo qué sé. Es que va a ser complicado, ¿eh? A ver, está claro que hay candidatos peores, como pueden ser sobre el papel Unicorn Soul Love, H2K, por lo que han hecho por lo menos declaraciones con los directores generales del equipo. Vitality, que yo creo que tienen buenas opciones de estar en las franquicias, viendo los sponsors que tienen y demás. Y hablamos de un equipo que, bueno, cuatro rookies. Yizu, que viene con el rookie del split la temporada anterior o del split pasado. Y en este meta estamos nosotros un poco expectantes porque puede ser uno de los equipos más divertidos. Bueno, si la temporada pasada la Alesios Europea fue muy divertida, este año no solo, o este split no solo mantiene el formato, sino que encima tenemos este meta absolutamente loco, ¿no? Ya sabéis que los ADC juegan en la jungla, en bot se juega sin ADC, están apareciendo picks totalmente nuevos, como Fiddlestick Support, Darius en la top lane, Brown medio, Carthus Nunu, en fin. Yo creo que es un meta muy divertido. Capitality le puede venir bien. Además, Quentin, la temporada pasada empezaban como un auténtico equipazo, la Alesios Europea. Creo que llegaron a ir 7-0, 7-1. Luego pegaron un bajonazo. Pero gracias a ese gran inicio dio un poco igual el bajonazo porque llegaron a playoffs y jugaron ese tercero y cuarto puesto. Hablamos del 7-0. Además venían las declaraciones, por ejemplo, de nuestro querido amigo Jack Troll, que tenían un montón de estrategias preparadas. Acordamos, por ejemplo, del Ziggs como AD Carry, entre comillas. Sí, sí. Y les fue muy bien hasta que llegó el cambio de parche. A partir de ahí, Fnatic empezó a hacer un poco la de Submarino, se puso primero y ellos desfallecieron. Top 4. Resultado más que bueno para ser el primer split de este Giants Vitality, por lo menos la transición del equipo de Super League. Siendo 4 rookies, muy bien. Sí, sin duda. Bueno, 3 realmente, ¿no? Jilus tuvo un pequeño paso, pero bueno, normalmente Jilus… Pero al uso de rookies de primeras, Jizuke, Mini y Jack Troll, pues un rendimiento muy bueno. Bueno, Mini Troopax, que por cierto, ¿no? Lo vamos a contar aquí con Tim, que ha cambiado el nombre y cuéntanos la historia porque tú te la sabes y es cuanto menos curiosa, ¿eh? Sí, bueno, la comentaba él por Twitter. Ahora, cuando empiece la fase de Pixivan, si veamos los jugadores del equipo de Vitality, no vamos a ver Mini Troopax, vamos a ver a Tila, el rey de los unos. Decía que le gustaba porque era un personaje histórico, que estaba por encima de los enemigos, marcaba el territorio y a donde iba. Y la historia viene porque el nick de Mini Troopax era básicamente en honor a su, podemos decir, cuñado, sí, cuñado de hecho. El novio de su hermana. Exactamente, que es Troopax, o era Troopax. Y entonces… Bueno, en honor o en referencia… Admiro al novio de mi hermana, soy el Mini Troopax, ¿no? Exactamente. Pero parece ser que la situación con su hermana no ha acabado muy bien y él ha decidido cambiarlo porque creo también que es un poco de cara a honor de su hermana, entiendo. Lo comentaba por Twitter, si alguien quiere buscarlo debe estar ahí porque tampoco es que ahora Atila ponga muchos tuits, así que se encuentra rápidamente, me imagino. Y aquí tenemos… Ha cambiado Mini Troopax, recuerdo que el split pasado dejó de seguir a todo el mundo en Twitter, igual que Yizuke, se guían a cero personas, se concentraban… Hoy no salen la misma. Sí, es posible. Claro. Pero es curioso, lo que ha cambiado Mini Troopax, un jugador que hace un año y medio, pues bueno, estaba aquí en España, en enero de 2017 llegaba a Giants, le iba muy mal en Giants, después explotó como jugador, en diciembre ganaba la Final Cup y ya confirmaba su traspaso a Vitality. La temporada pasada yo creo que estuvo bien, además es curioso lo de Mini Troopax porque en temporada regular no destacó tanto, pero creo que el playoff fue el mejor de Vitality. Sí, sí, sin duda. O sea, fue de menos a más y Yizuke lo contrario, ¿no? Es que… Yizuke fue de más a menos. Tal y como jugaba en las primeras jornadas, si te acuerdas ese dúo Gilius y Yizuke, en principio con Rai, le damos ventaja al principio, hacemos snowballs normalmente sobre top, sobre cabocha para tirar torres y el botlane era un poco de apañáosla como veáis y luego escalamos. Juega tú un Varus y bueno, que está bien, ¿no? Sí, tranquilamente. Aporta CC, el daño que puedas y más ni más. Y en lo que comentabas de Mini, bueno, es que hemos tenido una evolución espectacular. Ese Giants que venía con Royce en la Midlane, si te acuerdas, no funcionaba del todo bien, entra Yizuke, tampoco funcionaba muy allá y es el cambio de Gilius, exactamente, y es cuando viene Gilius, el Giants que al final acaba estando en el LCS. Viene el descenso del equipo mayor, por así decirlo, van a Challenger Series, hacen la dualidad Superliga Orange con Challenger Series, acaban primeros, en fin, la historia es... Primero además, entró Yizuke que, claro, parece que lo de Giants fue muy fácil, pero el propio Yizuke lo decía, ¿no? La gente nos llamaba a randoms porque ahora Yizuke es muy bueno, pero cuando fichó por Giants venía de una época donde en Team Forge no había destacado mucho, parecía un jugador con mucho talento, pero de estos cuentin hay un montón, puedes tener talento y a la hora de competir te puedes quedar en nada. Yizuke entró en Giants, explotó totalmente, cuando entró Gilius era un equipazo que no consiguió llegar a playoffs de la Superliga. Sí, porque iban séptimos. Porque iban últimos, pero sí que ganaron la Copa y después hicieron la dualidad de estar en Challenger Series y en la Superliga. Bueno, recordamos el equipo que tenía la... Bueno, en esta temporada corta como en Superliga de siete partidos la opción de las siete victorias, ¿no? El equipo invicto, finalmente empataba, no sé si era contra Vasconia incluso. G2 Vodafone. G2 Vodafone. Sí, porque Vasconia fue la que quedó último con cero puntos. Pues exactamente. Y bueno, fue uno de los mejores equipos en la historia de Challenger Series, ¿eh? Por resultados. Probablemente el segundo mejor después de origen, a lo mejor. Puede ser. Si hablamos de... Porque Giants perdió un partido cuando no se jugaban nada. Estaban ya clasificados y perdieron... Pero ya eran primeros, eran... Sí. No sé si lo usaron para probar cosas, además. Puede ser. Luego se encontraron a un Shalke venido a menos que había tenido el problema en Playoff. En fin, historias para... Y bueno, y en Superliga... Es que era un poco equipo de Challenger Series, ¿no? Era un poco... Un paseo, no perdieron ni un mapa. Claro, era un poco tenemos que jugar esto porque no nos queda otra y se pasearon. ¿Qué me estabas comentando? Bueno, la Superliga... Superliga, que probablemente la mejor edición de lo que es Final Cut como tal, esa final mejor de cinco Giants contra Mad Lions, donde todo el mundo daba por hecho que Giants iba a tener una final más o menos asequible y te vas a un quinto mapa. Hicieron cosas extrañas. Bueno, la vi, ¿no? Ellos dijeron que no era raro, porque la gente decía oye, ¿qué estáis haciendo con B? Creo que sacaron algún pick también extraño. Después de Morgan, además. Muy pretencioso, Gilius, pero bueno. Pero bueno, es que Mad Lions demostró que si igual entran en la LCS igual no desentonan, ¿eh? Porque... No, además, tienes jugadores que en principio cuando se desarrollan con los mejores, podemos hablar, por ejemplo, es el Maidman Nemesis, yo creo que... Werlyb incluso, aunque Werlyb ya ha estado en la LCS, Craunso también me vale, Falco, que en el entorno que se rodean probablemente mejoren más en función de lo que tienen delante, ¿no? Si tú, por ejemplo, les pones esto a las semanas contra Caps, contra Perks y estos jugadores de nivel, pues mejoras más, lógicamente, por lo que te rodea. La Superliga para mí se les queda pequeña por nivel de jugador individual. Vamos a ver el año que viene con las franquicias si es que entran o no. Vamos a ver si este año en Superliga les pueden plantar cara. Yo creo que vemos a un Raiders bastante fuerte. Raiders está muy bien, ¿eh? Espero que Giants también siga mejorando porque yo creo que la temporada pasada les hubieran plantado mucha cara en Murcia. Pero bueno, al final no se pudo dar esa final. Recordad que la LCS europea van a ser los viernes y los sábados. Mañana empieza la LCS norteamericana que va a ser espectacular. Con este meta puede ser brutal. Está además el tema Quentin de Cloud9 que yo creo que es un poco marketing. Calla, calla, calla. No, no, no. Es un poco marketing, ¿no? Ayer vi a Giants jugando a las academias. Lo pasaron mal. Sí, Giants. Pero lo pasaron mal, ¿eh? Para mí, si no es el mejor midlaner lo que es Occidental, por lo menos Europa, Norteamérica, como jugador de procedencia, le falta poco para serlo, el mejor de talento y va a jugar gol de Englú en su lugar. Lo siento, mucho eso es vergonzoso. No, yo eso no lo perdono. Ayer vi a Cloud9 Academy y estaba Sneaky con Brandt y demás. Todos están haciendo la broma de que están en el banquillo. No entiendo si es una campaña de marketing porque no me creo que de verdad se le va a ir en el banquillo. Es imposible. el comentario de Sneaky en Twitter? Es que no me acuerdo exactamente. Era algo como nos han benchado a Jensen, a Smoothie y a mí. Y era como jajaja. Entonces yo no sé si era indignado o la coña porque hay que tener en cuenta que ha sido a dos días de empezar la LCS. Aunque sea una coña que sentido tiene empezar con Golden Gloo Zaital encima que son gente con Team para quedar octavo. Bueno, yo aquí no soy especialmente objetivo con Golden Gloo. Pero bueno. Bueno, no sé. Bueno, es el meta este. Yo creo que al final a ver qué pueden inventar. Igual ganan, ¿no? Mejor de uno. Bueno, a ver si nos pasamos por lo que dicen Jack y Reaper. comentaban que bueno, pues el equipo ha funcionado mejor y luego hacían mucha política del esfuerzo. Y digo, vamos a ver, muy vagos han tenido que ser los titulares. Porque Golden actúa como un roster de 10 ahora, podemos decir. Sí, sí, pero bueno, ya sabemos que los temas en roster, por lo menos lo que yo conozco, a mí, si hablamos de lo que no es Samsung o SK Telecom, la historia no acompaña demasiado. SK Telecom, Quentin, que tres... Calla, 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 calla. Otro día, hoy ha sido horrendo. Han jugado con Lulu, con Banner of Command el primer objeto, Banner of Command que desaparecerá ya pronto, por fin. Sí, ya está quitado el juego, pero aquí estamos un parche por detrás. Os vamos a recordar el hashtag que lo tenéis aquí detrás, LCS EU LVP. Nos podéis comentar también qué os parece, ¿no? Este debut que vamos a tener Quentin y yo aquí como pareja. Y también enviad fotos, por supuesto, de cómo estáis viendo la LCS europea. Una tarde, además, muy entretenida, LCS europea, tenemos mundial, tenemos muchas cosas, pero Quentin, Quentin LOL, empieza ya el Splice contra Vitality, primer partido de la LCS. ¿Quién va a ganar? Splice o Vitality? Hombre, yo prefiero que gane Vitality. Ahora, si me tengo que guiar por los resultados y por lo que entiendo cómo funciona el meta, depende mucho del midlane. ¿Qué es mejor, Quentin? ¿El WP o SL? No me hagas la misma que lo ganó otro día, por favor. Bueno, no pasa nada, Quentin, sigo con los Pixivans. Tarik, que se ha quedado fuera, ¿eh? Tarik, Ryze y Vladimir. Y lo decíamos, es que no han cambiado los entrenadores, solo ha cambiado el de Giants y tampoco, porque Naru sigue, pero como segundo, entre comillas, no se subirá al stage, pero bueno. En principio no, en principio va a ser Cubs, aquí tenemos primer pick de Irelia, normalmente lo que hemos tenido, por lo menos en cuanto a prioridades, Taliyah, muy importante, Zoe también la estamos viendo mucho, coge en Scarnet, de momento iba ya hablábamos del meta, pero esto es muy estándar, por lo menos en lo que es estas primeras semanas de parche post-MSI, y yo espero que cambie un poquito, se vuelva luego, no un Tarik, y algo de esto. Aunque Irelia ya sabemos que puede ir en principio medio, la hemos visto también como AD Carry. Como bottom lane, ¿no? Sí, y además contra Zoe tiene la prioridad, sobre todo post-Nivel 6, de la posibilidad del kill uno contra uno y meter presión. Vamos a ver quién se la lleva, Chelsea que siempre muestra a Diana por su novia y no va a ser Diana, bueno, rotaciones muy normales, Irelia y Trandel, Tarik además está afuera, así que de momento no estamos viendo nada extraño, parece Quentin que ha habido aquí pacto de caballeros para jugar dos setups a priori bastante normales. Sí, hemos visto el ban de Tarik, no sé si intentando anular ese G, hemos visto tanto en Corea como en España hemos tenido el ban de G para anular la dualidad, en función de lo que quieras coger, ya hemos visto que en medio Braum, Tarik, Lulu, en principio los midlaners, a lo mejor luego lo que es fuera de... Pero Braum y Tarik suelen ser... Sí, para jugar un combo sucio. Ojo, eh, ojo que este cambio... Kaisa. Pero claro, es que realmente ya con Trandel, Kaisa, 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 este sí que ya es... Este sí que es de los nuevos, ¿no? De las cartas nuevas que han salido. Sí. Fidel Sticks, ¿qué va a ser para Jack Troll? It's a Trap. La dualidad e interpretar dónde va a ir cada pick ahora mismo es un poquito cuestionable. Porque... Aunque en esta partida parece que está todo bastante oriental. En principio, Zou irá a medio, aunque hemos visto Zou en top, no creo que sea el caso. Sí. Nos lo vamos a pasar muy bien, Y le quitan a nuestro querido amigo Pyke, un support que de support tiene poco, por lo menos en lo que es la mecánica del personaje. Te lo haces full AD, pero es support, ¿no? Y además, cuando él mata, el oro se lo lleva al compañero. Lo cual es... No sé si frustrante, porque además estos personajes los sueles coger para matar, pero te llevan menos dinero. A mí no me gusta mucho Pyke, no sé. Yo es que soy muy fan de Braum, la verdad. Braum que está abierto, por cierto, ojito. De momento, el que se ha quedado fuera ha sido Kogmao para Attila, también conocido como Mini Troopax, para el que se esté preguntando quién es este hombre. Y turno para Vitality, recordemos, semifinalistas los dos en el último split. Camil, que se va a quedar fuera, tercero, que finalmente quedó Splice. Tiene muy buenos puntos Splice, pero irán al Mundial. Van a ser los equipos, Quentin, candidatos para mí, para ir por ese tercer sit al Mundial representando Europa. Hay que tener en cuenta que en principio Fnatic y G2 harían o bien primero o segundo por puntos y por campeón del split. Sí, tenemos que hacer las cábalas a día de hoy. Tampoco igual. Y luego el regional, estos dos equipos, ahora mismo, son los que en principio tienen más opciones de jugarse el último bocifo. Porque si la final de la LCS europea vuelva a ser Fnatic y G2, los dos van. O sea, por puntos o campeón. Correcto. Y después en el tercer sit, Heimerdinger! ¡Eh! ¡Heimerdinger! Que sí, 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 sí. Pero aquí no está Antonio. Heimerdinger, ha dicho Mini True Packs. Ya no estoy con Antonio en el equipo, ¿no? Bueno, pues nada. Entendemos que es para cabo echar esto. O Heimerdinger en el Fidel Sticks botlane, ¿no? Ostras. Hombre, desde luego a base de presión y CC y poder jugar de las torres lo tiene. Tuvo además a un buen tutor, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. ¡Chogas! Estos splice, aquí Peter Dan ha dicho... Splice muy estándar, Chogas top, Trandeljunga, lo que tú comentabas. Y ya está, ¿no? Hombre, algo con Kai'Sa en principio deberías tener presión sobre el Fidel y si te meten con Heimer vas a ir bajo torre. O sea, que debería ser algo que por lo menos pueda pusear. La duda es que Morgana está abierta, puede ser una opción más o menos viable. Está bastante de moda Nautilus y Leona, nos lo comentaba lo otro día Caracal, los support de Engage que están bastante fuertes. Morgana, como tú dices, también está abierta. Pero se lo está pensando mucho. Kassin, que por cierto... Adiós. Soraka. Kassin, que por cierto, Quentin no ha mostrado a Zilean. Se le ha olvidado. Es raro, eh. Bueno, la primera vez que... La primera vez que se olvida. O quizá ya no lo hace, ¿te imaginas? No, no, no creo. Soraka para Kassin y Jactrol que muestra... Hombre, Ashe, sí. Heimer puede ser top también. Sí, pero no sé por qué conociendo a Vitality cuadra poco. Y así cogen ari, pues mira, en fuera de juego, ¿sabes? ¿Qué es esto? Ah, bueno, ¿qué quieren jugar? Ari-Volde. Atrox, Atrox. No, no, no. Heimer Fidel... Es que Heimer Fidel de verdad que me molaba mucho la Volde. Sí, sí. Y Atrox top, que está muy fuerte, lo hemos visto también en el LCK, se va a enfrentar a Chogat. Y además la opción de Killer League que es cuando tanto de Chogat, mundo, esos personajes tanques que le cuesta escalar un poco, pero al principio son gratis y los pilla fuera de juego. El gang se lo deja bastante fácil. Bueno, me gusta, me gusta la setup de Vitality. Vamos además a tener, vamos a ver, a un Heimerdinger en la partida. Setup totalmente normal de Splice. Chogat, Trundle, Irelia, Kaisa y Soraka. Lo hemos visto en infinidad de ocasiones esta setup. Así que, Cuentín, va a empezar el primer partido en la LCS europea. Mejor de uno. Después, recordemos que debutará Giants contra H2K. Un duelo ya mítico, ¿eh? Allá por 2014, 2015 empezaron estos duelos donde H2K empezó 13-0 contra Giants. Bueno, es que teníamos torneo de promoción, le metió un 3-0 con Feiven todavía en el equipo. Feiven se iba a Fnatic, luego llegaban los play-offs en primavera, otro 3-0, los play-offs en verano, otro 3-0. Es que ha tenido equipazos, ¿eh? Sí. De hecho, la gran empeora, bueno, cuando el equipo va a peor es cuando cambian el bolding de Giants con Kasim por el de los coreanos, ¿no? Por nuclear y por... ¿Cómo se puede decirlo? Por Che. Luego fue un fracaso ese split. Este año parecía que la apuesta era mucho más humilde, pero llegaron a play-offs también. Sí, además, en unos cambios, lo que comentábamos antes, ¿no? Santorín dejaba el equipo, metían a Kaedrel Jungla para que entrara Selfie en medio, después quitan a Kaedrel y ponen a Shook, que lo comentábamos, Barbetú y yo, antes. Ojo a Walk. Y en este meta, Shook, ojo. Bueno, es que en el anterior H2K forzó la quinta en cuartos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y estuvo cerquita de ganar, ¿eh? Sí, sí, sí. A Vitality, de hecho. De hecho, fue el throw de la última jugada de Shook, si te acuerdas. Bueno, throw. Que le pillan... Había gente... De hecho, el propio Cabra decía que iba a ganar a H2K. Sí, le daban más opciones. Y se quedó ahí de milagro, pero bueno. Vamos a ver qué tal H2K que jugará también, pues como decimos, después contra Giants. Partido complicado para Giants, que no ha cambiado prácticamente nada al roster. Veremos a ver qué hace en este split. Pero va a empezar ya el primer partido, Quentin, bandera del Schalke. Bueno, están en casa, ¿no? Están en Berlín, en Alemania. El equipo alemán, que en fútbol han quedado segundos. Bien. Tienen que ir bien en el fútbol para que sigan en los esports. Tendrán plaza en la Champions League. Y empieza ya el Splice contra Vitality. Tercero la temporada pasada contra cuarto. Los dos que tienen objetivo de terminar arriba. Por supuesto, la temporada regular y también, Quentin, ¿por qué no llegar a los mundiales? No creo que sea una utopía para... No, no. Es un objetivo razonable. Por lo menos viendo cómo vienen de primavera, quizá no sea el objetivo de decir tenemos que hacer mundiales sí o sí, pero si llegas como premio, efectivamente. Es algo, por lo menos, lógico, ¿no? Bueno, aquí tenemos composición estándar, cada uno con una entrada. Fíjate en Heimerding como ya pueden estar las torretas para meter presión. No sé si van a querer congelar la línea en el arrastre. Vamos a ver la... Es curioso hasta botlane, desde luego, de una presión brutal. Fidel Sticks y Heimerding. Lo que le permite también es al Fidel rotar por presión del Heimer, ¿no? Él es capaz de mantener Pus con las torretas. Heimer puede... Uy, perdón. Fidel puede hacer la rotación probablemente medio y ahí Irelia, pues con Zue, puede sufrir. Porque al fin, ya que hablamos de un personaje melee, vale que tienes mucha movilidad a base de las curves con esos saltos, pero quizás sea la interpretación. Aquí tenemos cuatro picks. Cuatro picks. Cuatro victorias y aún recuerdo cuando tú decías a Ocelotti y demás de Juega y Heimerding héroe y no sé qué. Es más, de estas cuatro victorias creo que dos han sido en partidos que no se han jugado en nada. Claro, pues. Entonces, pero para que veas, Quentin, lo raro que es este pick que en cinco años del ECS se ha piqueado cuatro veces. Sí. Y de hecho... Y dos, ya te digo, dos en partidas de temporada regular que era un pick troll, entre comillas, ¿no? Es que mira, early game, nivel uno, ya están zoneados, viven bajo torre tanto Kobe como Kassi y a vivir bajo torre y que lo que te dejen. No, no puedes hacer nada. Además, Heimerdinger va con a Eric. Tiene además el teleport, por lo tanto, si le sacan de línea y lo agarrasan muchísimo, va a volver con el teleport sin ningún tipo de problemas. Feo Sticks, cuenten que opta por reverberación, no sé qué te parece esta opción. Sacrifica un poquito más de presión en línea por tener un poquito más de supervivencia quizá también en línea, ser más seguro. Es un personaje muy frágil, Fidel. Hablamos de vida a base posterioridad de los más bajos del juego. Desde luego, el kill de habilidades una vez fuera de posición te quedas muy vendido. Sí, tienes el miedo pero no puedes escapar realmente. Es correr y hasta donde llegues porque luego encima el Drain te deja estático, los cuervos, bueno, pues si rebotan a lo mejor sí que eres capaz de hacer daño pero no debería ser así. Pero da igual realmente, sí, sí. Entonces, necesitas poder mantenerte de manera más lógica vivo, por lo menos. Gili, doble buffo, Xerxe que le tiene esa pequeña ventaja. Ya hemos visto las peleas por lo menos en la posición de lo que es Skarner y aquí viene a por Jizuke. Cuidado con esto. Cuidado, porque van a ir a por el italiano. Vamos a ver qué quiere plantear el equipo de Splice. El draw sí que llega también. El pilar muy bueno colocado. Jizuke va a tener que flashear. De hecho, se queda sin summoner. Jizuke, buen gankeo. Y esto, Quentin, yo creo que va a ser una constante contra Vitality. Van a ir a por Jizuke una y otra vez y él lo debería saber. Y ya vimos que en la, por lo menos parte de la temporada anterior, con el split pasado, el medio, una vez está por detrás, para Vitality es una cuesta arriba bastante importante. De hecho, hablabas tú de lo que es la presión. Es que fíjate, Nisuke empezaba muy bien con el limpiar precisamente para poder anular ese silencio o ese dormir que tiene Zoe. Bueno, de momento partida que en el botlane lo vemos que está aguantado muy bien Kobe de farmeo. De hecho, puede llevar hasta más minions que lo que es Atila y el top quizás es lo más sorprendente. Hablábamos de un Atros que al principio debería meter presión al Chogas, por lo menos en push, pero parece que no es así. Y aquí tenemos, bueno, el cambio que a mucha gente Superliga lo llevamos comentando, unos cuantos parches. Te quería hablar, Quentin, estamos viendo setups bien extrañas en este parche, pero por lo general siempre suele haber una de carry. Por lo general, no en bot, pero siempre hay una de carry. ¿Crees que Vitality puede echar en falta no tener un tirador según avance la partida? Imagino que su plan de partida es ganar rápido, pero claro, si no lo consiguen, ¿cómo ves la setup? Porque no hay ninguna de carry ni en top, ni en medio, ni en la jungle. La dependencia de Atros es fundamental y probablemente lo que quieran es hacer la composición de mantener presión con Zoe, Heimerdinger a base de cazadas con Fidel. ¿Enfocas el equipo a eso? Con Scanner para hacer también el follow-up y con este teleport. ¿Dónde va? No, es de Kaisa. Es de Kaisa, es de Kaisa efectivamente, pero es que está llegando Sergi, le van a sacar posiblemente algún summoner a la botlane y como tú dices, Quentin, Cabochard está en un rol que ahora le gusta porque primero va a tener split boost constante y segundo, por setup, su build va a ser agresiva 100%. O sea, va a tener que buscar una build para matar a Chogas las veces que pueda. Y el problema es que como él se quede por detrás para evitar ir las opciones revisoras de Kant mucho porque al fin y al cabo es el único que tiene presiones solo en línea y en teoría el daño físico. Evidentemente, no hablamos de una competición normal, van a divear a Chogas. Esto lo sabe Gilius. O van a intentarlo. Bueno, Domne, mira dónde se tiene que ir, va a perder bastantes minions, vamos a ver si utiliza el teleport, Cabochard que ya empieza a generar bastante diferencia de minions. Atrox maxiándose la E como suele ser habitual y veremos cuál es su build porque tiene muchísimas opciones, teleport de Cabochard de arriba. Cuidado con eso porque también te dejas la posibilidad de que Cabochard con la pasiva de Atrox te pueda divear. Evidentemente, nivel 4 no es la mejor opción ni más cuando está full, pero ya le han sacado ese summoner, muy buena rotación. Aquí tenemos los picks de Xerxe, el innovador, ¿no? Trander que fue uno de los primeros en la LECs europea. Es cierto. Evidentemente, su queridísimo Ivern, pick icónico suyo. El resto no lo ha jugado demasiado y desde luego el rendimiento mucho peor. Aquí en España hemos tenido a Razor, por ejemplo, en las últimas jornadas. Y Ruble en su presplit y un único solo, sobre todo. Ruble, Zac, Ivern. Era un poco diferente de Xerxe. Que tú lo piensas y dices, en esta meta son inviables la mayoría de ellos. Sí, pero resulta que a Razor le gusta mucho, creo que es el único jugador que he visto prácticamente todo el mundo que le gusta a Ivern. Es que además lo usaban como respuesta, no me acuerdo exactamente el pick, no sé si era Graves, pero tenía la respuesta del Ivern a otro pick de jungla que hablábamos de los duelistas, pero tanto Trander como Skarnel no es que sean de esta meta, ya lo veíamos en la temporada anterior. Y como está fuera de cotidión... ¡Tiene miedo! ¡Qué bonito lo ha hecho Jack Troll ahora! Se va a llevar la primera sangre Heimerdinger, pero jamás pensé, Quentin, que iba a decir esto, pero Heimerdinger se lleva la primera sangre para yo playada de Jack Troll. Flasheas, perfecto, silencio, miedo, ignite, y te mueres. Un hit, ¿eh? Hablábamos de la fragilidad, lo ha visto muy rápido Kobe, sabía que estaba muerto y la opción era, bueno, pues intentar matarlo. No lo ha conseguido y la presión que necesitabas probablemente en Boldling ya la tiene Vitality, la de top. En principio también con este teleport que ha perdido Choga tienes ventaja y además tienes ventaja en muertes. Dragón puede ser un objetivo perfectamente normal, para Cabochar la rotación debía ser sencilla además yendo por el río con la ventaja del Cangrejo y si acaso el punto negativo es que Jizuke no tiene Summoners, pero tampoco le están abusando de él. Desde luego, Quentin, que no había otra opción o no había otra condición de victoria que no pasara por ganar el early game Vitality, ¿no? Lo están consiguiendo. Arriba la ventaja le ha recuperado Cabochar, pero, perdón, no dohambre, pero sigue siendo que Cabochar ahora con nivel 6 debería empezar a creer problemas a Chogot, sobre todo si Skarner puede rotar para divear con Zoe que imagino que sea una de las opciones de Vitality y aquí estamos viendo lo que ocurrió con Vitality que fueron dos rachas brutales, una de victoria, otra de derrotas y después al final de temporada Quentin que iban alternando victoria con derrota. Sí, también dependiendo del rival, las últimas semanas recordamos que tenían enfrentamientos complicados, Splice empezó de una manera mala, muy floja para lo que era el equipo. Como Fanatic, ¿no? Empezaron ahí G2 también. Recordamos que Splice estaba dos jornadas a un partido de Fanatic y podía acabar primero la temporada regular. Splice llegó el primero delante de la César Europea. Y en playoffs les veíamos muy fuertes, luego quizá tuvieron ese golpe de realidad, pero Splice hizo una gran temporada. Bueno, acabaron terceros, ¿no? Creo que es un gran resultado teniendo en cuenta todos los rosters que había. Hablábamos de la rotación de Jizuke, que era superior, no va a ser arriba, va a ser abajo. Jizuke que aparece en la botlane, Kassin que es nivel 5. La presión es brutal entre Fiddlesticks y Heimerdinger, Fiddlesticks que además dentro de nada va a tener esa tormenta de cuervos en nivel 6. Pero ya lo hemos visto cómo a Tila es capaz de quedarse solo con la presión de las torretas. No es que Fidel haya rotado mucho problema, decíamos que la opción de ir medio era viable. Pero ahora con nivel 6 puede ser una opción. Sí, ahora necesita un poquito de experiencia, desde luego. El plan de Vitality es muy bueno. Tienes presión en las tres líneas, las tres líneas, excepto la de medio lógicamente por el gankeo, van por delante y eso que hemos tenido a Jizuke capaz de rotar, pero para ganar la partida tiene que ir así. Y ahora quizá el problema es que Niski está yendo muy bien de minions, ahí lo vemos con 80 al 8, más o menos. Y quizá Jizuke está siendo un poco lunar en cuanto al dinero que lleva. Sí, 58 la verdad, Jizuke. Es cierto que le han gankeado, pero lleva poquitos minions. Arriba hay peligro de dive. Cuando Cho'Gath tiene menos de la mitad de la vida, tiene que tener cuidado Odo Amne porque si aparece Scanner lo van a matar, se lleva además el carajo de Jiris. No hay piña, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Podemos tener a Gilius que va incluso por la zona de los lobos y sería más lógica. Tiene controlado toda esa parte de visión. No la tiene el equipo de Splice y aquí Odo Amne tiene que usar un poco el sentido anácnido como quien dice. Y Rota Zoe. Mira cómo tiene que hacer con el Cho'Gath. Rota Zoe también. Esto es lo que te decía Quentin. Es posible que le quieran hacer el 3 contra 1 todos los sábados Odo Amne. La Q que es bastante buena, pero cuidado porque va a haber kill posiblemente Scanner que le va a coger con la brúa. Salta a Atrox con la Q y va a ser kill para quien se la va a quedar. Cabo Char. Quentin activa la ultimate para llevársela kill. Sí, es lo que te iba a comentar. Solo para eso. Además ha sido un poquito... Bueno, a propósito, ¿no? Hay que tener en cuenta que ganas estadísticas cuando activas la ulti por lo menos en velocidad de ataque y rango como personaje. Te vas a llevar primera torre y desde luego para Vitality el plan de partida era muy bueno. Presión en Bolding conseguido. Primera torre lo que es arriba con ventaja para Atrox y la ventaja de oro prácticamente 2.500 minuto 9. 2-0 y lo decíamos. Si no ganas el Ligain con esta composición estás muy setriciado. La jugada es perfecta, ¿eh? Rotas, le sacas el destello, la kill se la lleva Atrox. Además, estás tan por delante, Quentin, que te permites dejarle todo el oro de la primera torreta a Atrox. 650 de oro que se ha llevado a cabo Char. Y aquí estamos viendo, ¿no? Como veíamos la temporada pasada lo que consiguió Gizuke que fue el rookie del split puede morir ahora en el 1 contra 1 y se lo va a llevar Nisqy en el 1 contra 1. La maldición de la estadística podríamos decir. Destacaban lo bien que le hizo Gizuke la temporada pasada y ahora caen en el 1 contra 1. Lo decíamos, Irelia contra Zoe pues nivel 6 tiene una amenaza de kill 1 contra 1 muy importante. Más aún si no tienes Ammon es como es el caso de nuestro crío Gizuke. Esto ralentiza muchísimo lógicamente la ventaja que tenía Vitality porque si pierdes presión de medio en principio deberías perder presión sobre los cangrejos y a partir de ahí poder hacer el snowball que tienen. Lo bueno es que en top tienes el carril totalmente para Atrox. No sé si van a intentar, ahí está, hacer el cambio de líneas por parte de Splice porque en botlane no pueden hacer nada pero esto lo que debería darte que viene además con ese co-delude en lo cual te da más presión sobre la wave y la duda es si acaso que quieres intentar conseguir heraldo meter presión en top con dos torres porque sería lo más lógico no haces 3 contra 1 a Atrox Atrox que vale tiene destello tiene además también la pasiva en caso de que haga falta pero lo que es limpieza dorada no tiene mucha. Saco por la hidra titánica pero bueno debería evidentemente ceder la torreta a Tila que va a tirar abajo Splice quiere conseguir la torreta de top va a intentar también acabar con Atrox veremos si después también se hace el heraldo pero es que Chogata falla de la Q como Charke lo sabe como Charke podría escapar pero ojo porque incluso quiere defender la torreta la aliada es espectacular que jugador acaba de hacer el equipo de Vitality se llevan la vida de Chogat se llevan también la torreta del carril inferior Splice Quenting que está jugando muy pero que muy mal otra kill para Atrox 2-0 para él están rotando mal por el mapa porque la presión que quieren ejercer sobre las líneas no la tienen y más aún lo que decíamos Heimerdinger tiene la opción de poder mantener la oleada el solo Jack Troll evidentemente dices hemos tirado top van a intentar hacer el cambio porque en Boldy no han aparecido van a ir top entonces aparezco muy no sé si agresivo a la hora de divear con Chogat porque quiero que no un Atrox depende mucho del silencio tampoco se han metido ni siquiera tanto Kaisa como Soraka Soraka no es un gran personaje para divear es más a pelea larga pero el dive ya empieza con la Q de Chogat al aire que ya empezamos un poquito empiezas mal pero bueno no sé está jugando mal Splice y totalmente se está viendo totalmente superado por Vitality porque Dizky ahora podría ser también otra de las kills para el equipo de Vitality va a ser que no va a recibir daño a la mitad de la vida prácticamente Cersei y Atila que ha estado solo abajo le saca más de 20 minions a Kaisa una kill además para Heimerdinger 2-0 para Atrox que se ha comprado Grebas de Berserker o sea va fula por el uno contra uno a tirar las torretas sí de hecho el objetivo es jugar 1-3-1 con Heimerdinger y Atrox y el resto va a meter presión aquí Glius ha quedado con el molde del flash a intentar hacer el gacheto brazo sobre lo que da Niski no lo han conseguido pero bueno van a conseguir el dragón primero de la partida minuto 12 quizá un poco tardío pero para Vitality el plan de early game desde luego es prácticamente inmejorable si acaso el único lunar el kill de Gizu que uno contra uno sí eso es cierto sí sí está muy por delante Irelia de hecho Irelia da bastante miedo Niski que está tomando mucha responsabilidad con el pick de Irelia veo la repetición como le sacaba el destello Irelia que le chasea y una vez que recupera la quest una kill bastante sencilla Trinidad que debería tener ya en base Niski que es ahora mismo Quentin la amenaza la única esperanza casi de Splice viéndolo por detrás que está Kaisa y Cho'Gate evidentemente que es un tanque que pierde por muchísimo oro enfocado lo que es a 5 contra 5 necesitan muchísimo más con Kaisa por lo menos a nivel de objetos ahora mismo con Gryabar Everser que dio un pico y lo sabemos esta composición de AD carries ahora mismo con Guinsoo Varus Kaisa que son los primordiales junto a Go'Mau por lo menos en lo que es la ruseada del objeto aunque hemos visto la opción luego de que se haga tanto velocidad de ataque como la opción de la P que yo creo que es la mejor ahora mismo viendo como juegas además con ese carry de año físico en medio y Zukeka ahora mismo si llega a tener probablemente la Kul hubiera matado pero bueno Heraldo que va a ser para Vitality tiene encontrado todo el río no tiene prácticamente visión en equipo de Splice pasada su zona de mapa si te fijas Pinguar en esta hierba que está justo al lado de Skarner Pinguar en la entrada de lo que es la zona del dragón y Pinguar en la entrada del Tribus por lo menos en la zona del Voldem y ojo cuidado porque está preparado ya Fiddlesticks con esa tormenta de cuervos pero no va a saltar el Heraldo que solo va a hacer Gilius total y absoluto control del Early Game para Vitality también estos primeros minutos de la partida la torreta de medio que ha caído la torreta de top que ha caído la de bot también se llevan primer dragón se llevan el Heraldo Quentin es un Early Game perfecto para Vitality que está cumpliendo pues de 10 con el plan de partida y ahora lo que no sé si van a intentar rotar por el mapa y prepararse un aso al minuto 20 porque hay que tener en cuenta que es la versión mejorada del varón no es lo que teníamos hace un mes y medio por así decir a medida que van a avanzar los parches porque con Heimerdinger Atros con el ulti y un poco del resto daño tienes además puedes tener varios focos de tanqueo lo cual ayuda mucho y desde luego para Splay los picos de poder tardan tened en cuenta que Sora cayendo por delante es una maravilla pero por detrás sí y sobre todo uno de los problemas es Kaisa no es lo que dices va a necesitar muchos minutos para que realmente Kobi pueda ser una amenaza y Rely no está en un mal momento pero es que los demás ya lo vimos Trundle sin ningún tipo de presencia en la partida Chogates un tanque por detrás por lo tanto va a aguantar poquísimo solo tiene Gloria Justiciera y va a ir a por Ginso posiblemente Atrox y eso que tienes que dar las gracias de que el Trundle está en tu equipo si llega a tenerlo Vitality además viendo como ha sido el draft pues bueno el Chogates aguanta poco aguanta menos porque quita resistencias porque evidentemente el pick sería ese también te digo que cuando Chogates está por detrás Quentin no es una buena opción incluso utilizar la cura con Skarner que es que realmente lo van a volatilizar si estás mal posicionado amigo tú termines con nosotros y es una kill gratis bueno vamos a ver que tal hace Vitality a partir del minuto 15 como tú dices el Nashor va a ser siendo una condición de victoria muy importante para ellos lo van a querer rushear rápido porque quieren que la partida sea muy rápida cuidado con Rodo Amne que puede sufrir una cazada pero na yo creo que van a dar la vuelta y van a prepararlo con Heimerdinger si te fijas se está esperando ahí perfectamente Jack Troll con el salto con esa tormenta de cuervos en caso de que haga falta al final no y el problema que tiene Splice es que la presión que tienen con 3 en medio la anula el equipo de Vitality muy fácil solo con Zoe si, si, si totalmente y ahora Heimerdinger que con la bueno es que ya no solo tienen ventaja de solo líneas es que Heimerdinger es capaz de hacerle el uno contra uno de Omne quizá es Irelia y no me parece mala idea mandarle a una sola línea porque ahora mismo Niski debería ser capaz de aguantar pero claro si se juntan en medio con un heraldo y le quitan la torre si, la van a tirar la torreta le van a quitar prácticamente la mitad pushando y el cabezazo que va a acabar con la torreta y ahora Goldley 5.000 euros de diferencia y gracias a la presión de Heimerdinger rotas también abajo sacrificas arriba que es una torreta que te da exactamente igual por dos torres y seguir metiendo presión abajo y espérate que no pillen a Doamne ahora menos mal el silencio porque pretendes llevarte la de tier 2 el cabezazo del heraldo que ha dado la torre de inhibidor eres capaz de rotar a cambio de una torreta que bueno no es una gran pérdida porque la diferencia de oro evidentemente se dispara y la defiende digo hay incluso posibilidad de que la defienda claro ha dicho Cabochar ya hemos hecho nuestro trabajo con el heraldo hemos tirado dos torretas y hemos metido presión en la de inhibidor porque no voy a ir arriba no 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 sin duda muy 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 bien vitality lo que es el control del mapa y esta partida de aquí a 5 o 10 minutos vamos a ver que es lo que hace Splice pero opciones de aguantar pocas más aún cuando tiene Sondheim Merdinger por delante aquí tenemos las diferencias de oro no hablamos de bueno lo vemos Atrox es el que más tiene pero en medio Irelia aguanta más o menos al equipo de vitality claro el problema es que Irelia tiene mucha diferencia porque tiene 5 torres claro 5 a 0 5 a 0 en torres bueno está siendo un clinic de momento de vitality tiene setup también para ello pero desde luego que lo tenían que conseguir y lo han hecho Atrox que ha puxado la oleada del carril superior y se va a ir para base debe tener bastante oro cabochar acumulado arco curvo también para él y va a volver al carril superior Irelia que no ha podido tirar la torreta sigue en blanco Splice que solo ha conseguido una kill counting en 17 minutos y ya está nada más y ahora si te fijas vemos la zona de visión que tiene el equipo de vitality muy buena con la composición alrededor de Zoe para poder hacer pifo en la jungla y hablábamos del teleport el problema es que si a Atrox lo mandan Volding por lo que sea supongamos que hacen en esa rotación de mapa y dejan a Irelia top tienes el teleport de Atila y desde luego Heimer bajo torre además eres capaz de hacer buenos outplays incluso con los combos del último y que va a tener el Zonias ya encima que Heimer con el Zonias te puede pagar una playada por eso espectacular y el handicap que tiene ahora mismo vitality si acaso es poder ganar la línea de visión a base del push para poder hacer las cazadas por jungla porque tu composición también depende mucho de eso pero con Fidel Zoe que juegas mucho alrededor de los muros y la no visión que tiene Splice le quedan dos minutos veremos qué pasa con el Baron Assault donde también creo yo que Splice está obligado por lo menos a hacer el check pero la cazada es bastante viable y a las malas si no van tienes a un Heimerdinger que te va a sacar ventaja sobre Chogat se va a quedar Heimerdinger el hombre que iba a bot se va a quedar con Chogat curioso ¿no? estas situaciones que nos da el meta Zoe es la que se queda en medio metido presión y Atrox es el que se va arriba el uno contra uno Irelia este toque se lo podría ganar pero no lo tengo del todo claro es un buen de lista Atrox además tiene bastante regeneración de vida ya por lo tanto bueno va a ser complicado realmente acabar con Atrox que encima revive ¿no? pero desde luego que Irelia tal y como va y tal y como está Irelia un campeón que roza el 80% de ban ratio en algunas competiciones te puede hacer duelo contra cualquier campeón no sé si os estaban diciendo algo de realización me parece que no el caso de todas maneras y la ventaja que tiene Atrox también es que es capaz de formar distancia Irelia depende mucho de encadenar minions y las habilidades del salto sobre todo y Atrox en el momento que lo alcanzan si le pasa mucho con los magos en medio es que Irelia tiene la capacidad de poder jugar alrededor del flash enemigo y saltar después ¿no? bien con el ulti o bien con el salto pero Atrox no que ya tiene el Guinso por cierto mientras Irelia pushé el bajo torreta pega una E hidra titánica y ya está oleada limpia y no le puede liberar o sea no tiene ningún tipo de problema abajo Heimerdinger que evidentemente tiene toda la ventaja contra Chogat simplemente quiere seguir metiendo presión y esperando al Nashor cuento segundo dragón sale el Nashor ya la partida va perfecta esta torre la va a perder ahora sí que el equipo de Vitality ni siquiera con el Telepol lo vas a defender Niski que activa con esa W también la Trinidad para poder hacer más daño simplemente y a mí me interesa ver lo que va a hacer Atrox con el Guinso porque tenemos hablábamos de la Hydra E activa de la Hydra un par de hits tienes los 6 minions hechos y ahora con el Guinso gana la velocidad que gana más daño también y eres capaz lógicamente de hacer uno contra uno de una manera más asequible la duda es cómo va a pretender Splice aguantar a Irelia a Atrox si el resto de líneas no pierde presión claro es complicado y ahora mismo bueno ahí tienes el Zonia que decías tú de Heimerdinger vuelve a tirar con esto que Splice opte por una setup normal en este meta me sorprende de ambos sí crees que quizás no se habían preparado crees que han dicho mira es el primer día déjate de historias porque ya te digo es una setup totalmente normal no les está siguiendo bien se están viendo totalmente superados sobre todo por el pick de Atros y también la botlane Heimerdinger y Fidel Stix que ha denegado al que la temporada pasada fue uno de los mejores de Splice y no el mejor como era Kobe creo que llegó a tener 40% el daño el equipo una responsabilidad brutal si hablamos de lo que es nivel de carries Niski ha jugado por debajo de lo esperado por lo menos en esta primera mitad del año luego es cierto que mejoró pero durante una época Splice era prácticamente solo Kobe esperábamos mucho más de él el bolding con Kassin lógicamente mejoraba hay que tener en cuenta que Kassin estuvo cerca de no fichar por el equipo de Splice recordamos ese contencioso entre comillas con Red Bull sí y lo que comentábamos acerca de los picks yo creo que se está envasando mucho en lo que le ha funcionado en las scrims al igual que aquí por ejemplo en España hemos tenido un Raiders que ha jugado con Irelia en boldlane y con lo que ha sido Jeskla en jungla con Kaisa todos los recursos para él su pole en medio a ellos a lo mejor no les ha funcionado por mecánica de personajes probablemente porque hay que tener en cuenta que Cersei siempre ha sido muy imaginativo para inventar picks y a ver que van a hacer aquí con Odoamne porque activa la gloria pero no le vas a ir viendo un poco nada no va a hacer absolutamente nada Odoamne que está desesperado en el día de hoy no ha aportado nada con Chogat en Nashor que además ya ha salido quiere meter un poquito de presión en medio Vitality posiblemente para preparar la zona y ojo que no lo empiecen sí y además es que tienes la obligación lo que decíamos hace un momento la obligación de Splice a hacer el check porque Vitality tiene toda la zona de visión si acaso este pequeño guard que tienes aquí que ya ves tú lo que te sirve de cara a un varón y el resto es suyo bueno tienen un dragón de montaña sí, sí claro que lo van a empezar no tienen visión van a forzar el teleport de Chogat está obligado Splice a meter la cabeza porque una sola al 20 es prácticamente GG lo van a parar buscando la baiteada que de momento no se va a comer Splice no, pero si te fijas ya tienes al Fidel y Atila esperando para que alguien haga el fake check a base del estudo viene el ultimo esto es muy arriesgado Splice se cree que el Nashor está a punto de acabar pero simplemente lo han empezado el teleport por parte de Chogat salta Atrox también con todo van directamente por la vida de Cersei para intentar acabar rápido contra Ander y además lo consiguen esto va a ser teamfight y prácticamente victoria para Vitality que han jugado un League of Legends perfecto en el día de hoy 2-7 en el marcador doble para Atrox Jizuke que además va a chasear como un auténtico loco a Kassin quiere acabar también con la vida de Solaka vamos a ver si lo consigue le está pegando una paliza Ace y Nashor para Vitality que está a puntito Quentin de ganar esta partida están jugando perfecto y además aprovechan ahora que Zoe no tiene presión porque están todos muertos lo mandan directamente a Jizuke en medio va a potenciar los minions y la torre de inhibidor no sabemos cómo se ha quedado con el cabezazo antes del heraldo pero debe estar prácticamente a mitad de vida se va Jizuke la presión ahora con Heimerdinger Atrox por dos líneas y el resto por medio a base de picks debería ser partida Atrox se ha llevado tres vamos a verlo porque Atrox se ha puesto 5-0 en esta pelea y aquí ha matado a Kobe el solo adiós no, pues qué vas a hacer contra eso le sacas el ulti a Solaka también no sé si pone la teamfight o no pero ha quedado bastante parecido y lo que ha dicho Atrox doble kill además en el ulti y eran ellos los que estaban encerrados en el ulti pero bueno y luego Jizuke se ha llevado claro se ha llevado la triple porque es lo que dices Zoe ha matado a Kobe antes de que llegue el Nashor Kobe tiene unos ganes de que se acabe esto brutales y fíjate que Jizuke ha fallado prácticamente todo da igual da igual Soraka por detrás se ríe Jizuke cuando pierde se ríe imagínate cuando gana va a tener que ponerse las pilas Splice que desde luego no le está saliendo bien esta setup totalmente normal 6.000 de daño Atrox en la teamfight 3.100 de Zoe que han sido todos prácticamente en Kaisa porque lo ha matado el solo Kobe ha hecho 600 Kobe está absolutamente fuera de la partida y Splice también que pierde en Quentin por 10.000 de hora el 23 partida rara partida sin muchas kills y con un claro ganador es que le ha dado todas tú piénsalo el salto a todos la ulti a todos la hydra a todos y la E también entonces lógicamente por daño se te va de las manos triple kill que te permite además buscar ese calibrador de estera que es lo que va a buscar a cabo por una cuestión de estadísticas te va a venir bien para ganar supervivencia más daño en lo que sea uno contra uno pero en principio para Vitality no debería llegar ese objeto porque por prioridad tienen que tirar a por lo menos dos niveles fíjate cómo está esta torre muy bien Jizu que ha aprovechado también esa pasiva de Zoe con los autohits y ahora Odoamne que intentaba hacerle el jaleo espérate Gilius que va a lanzar Gilius va a lanzar Odoamne con Chogat por detrás no hace absolutamente nada Gilius que está haciendo una buena partida la W mejorada perdón por parte de Atila y esto que se podría terminar aquí Odoamne que vuelve a empezar el split igual que el split pasado muy muy mal sin entrenarse demasiado con los tanques ha tenido un matchup complicado se va a comer un 1-4 con Chogat y se va a comer una derrota Splice que vuelve a empezar un split mal pero tan solo es una jornada poquita historia en este primer partido Quentin tenían que terminar rápido y efectivamente lo han cumplido minuto 24 lo va a intentar hasta el final Splice pero simplemente es otra kill gratis para Atila este es el resumen del meta botlane rara partida rápida 24 minutos victoria para Vitality muy buena partida del equipo hemos tenido esa presión en las tres líneas ventaja que le han dado a cabo Charo al principio y eso que Odoamne escapaba el primer gang Jizu que era el que tenía más problemas pero ya hemos visto que al final salvaba bien el equipo y el planteamiento va a parte de Yamato Kano en sus zupilos perfecto 1-0 para Vitality y empieza este split de verano como lo hizo el de primavera ganan la revancha y camarazo que se lleva por cierto sí ese tercer y cuarto puesto y como sonrían es que cuando ganan tiene la sonrisa el jugón Ibai los dos empiezan Quentin como empezaron en el anterior split Splice muy mal Vitality muy bien veremos si se repite este split el futuro de los dos equipos donde al final Splice acabó mejor que Vitality pero es que bueno es una partida perfecta Heimerdinger Fidel Sticks en la botlane el pick that tracks perfecto y además Quentin Cabochard feliz le gusta este meta le gustan estos campeones le gusta sentirse importante uno de los más veteranos de la LCS europea que vuelva a estar otro split y lo empieza muy bien bueno y los que le quedan esperemos en el equipo hay que tener en cuenta que el rendimiento por lo menos del equipo francés está siendo muy bueno este año 2018 y empiezan como tú dices ganando el mejor split de la historia fue el anterior sí llegaron a tercero o cuarto a una victoria al tercer puesto llevaban tres splits con opciones claras sí sí de hecho por encima quizá bueno por encima no yo creo que si nos llegan a decir que el Giants entre comillas de Superliga ahora es campeón 3-2 va a hacer top 4 hubiéramos dicho ah pues bien qué pena eh no haber visto ese Giants con Ruins con Ruins porque hubieran sido candidatos a estar en la final yo creo que con Ruins mejor que con Cabochard sobre todo viendo cómo funciona el equipo en este meta en este meta no sé pero en este meta exactamente y bueno Vitality tú lo recordarás Quentin que evidentemente llegaron muchas críticas cuando ficharon a este cuarteto de Giants porque la gente decía pero cómo ficháis a alguien de un equipo español y que resulta que han hecho el mejor split en su historia que esta temporada la empiezan muy bien y que como decimos se estarán peleando por los mundiales por una cuestión de puntos acumularon muchos puntos en primavera y empiezan 1-0 este split pero solo es un partido recordemos que son 18 en total así que aquí puede cambiar mucho pero poco más que comentar Quentin partida de 24 minutos setup para meter mucha presión en early game 5 torretas en 15 minutos Nashor al 21 Nexor al 24 vamos a ver qué nos cuenta aquí a Tila por lo menos teníamos la entrevista preparada primera partida recordamos que hoy tenemos 5 por delante esta ha sido la primera y la última con la que cerraremos el día es Fanatic Misfits y recordamos también que nos podéis mandar lo que queráis al hashtag LCSU LVP muy sencillito sí Fanatic Misfits uno de los mejores partidos del día ahora además jugar a Giants que siempre tenemos ganas de ver a Giants contra H2K uno de los clásicos de la LCS europea y además ahora se ha nivelado bastante a nivel de resultados no hablamos de ese 13-0 tampoco es que esté muy decantado por el Giants ya te digo con los picks que podemos ver estas primeras semanas puede ganar cualquiera realmente y más o mejor de uno pero eso es bonito a mí me encanta había un montón de críticas alrededor de Meta decían bueno esto está descontrolado ahora yo he salido de la mano yo probablemente si lo valoramos de lo que es lo que ellos han encontrado con lo que querían hacer con los parches sí que ha habido un cambio bastante radical porque ellos sabían que el cambio iba a ser difícil de entender para la gente viendo que iba a ser mucho más enfocado al Erly el cambio es pandémico cambios los carries y me parece que tenemos preparada la entrevista con Atira no sé si ahora nos la pondrán aquí lo tenemos con Lore a ver que nos cuenta 2-0-4 nuestro querido jugador Amadeu y básicamente dice que han hecho bien el trabajo que sienta muy bien empezar con una victoria y ahora básicamente le pregunta cómo está yendo el juego ahora mismo cómo está la situación del League of Legends y básicamente lo que comentas es que ahora mismo tienes la opción de no jugar a Decarri tienes la opción de jugarlo que cada uno elige si quiere hacer cheese y no no que él ha preparado precisamente este Heimerdinger contra Splice y ahí está el resultado aparentemente es un pocket pick de vosotros pero ¿por qué se lo fit aquí? ¿por qué habéis cogido ahora en esta partida este pocket pick? ¿por qué cuadraba? en el último split nadie estaba jugando estos picks random bueno básicamente en el anterior split nadie estaba jugando estos picks random y ahora básicamente nosotros hacemos otro pick de cheese hemos ganado así que ya es muy bueno con vosotros y la vitalidad en el momento sí porque en realidad podemos jugar muchos campeones así que es muy bueno y eso beneficia a los chicos con un gran champion pool y que van a jugar alrededor de eso yo ya tenía Heimerdinger en el último split así que pueden usar a sus ojos y les voy a cheese bueno básicamente decía que si tenía algún mensaje para el resto decía que les iba a hacer cheese y que Heimerdinger lo tenía preparado para anterior split y funcionaba y nosotros bueno bueno esta es la nueva LCS Cuentín pues partido corto han escuchado Juste chaval hacemos pausa y volvemos con el H2K contra Giants vamos a despedir ahora como decimos tenemos una jornada muy larga de LCS europea mañana además se empezará la norteamericana tenemos doble jornada League of Legends Internacional que ya ha vuelto y ellos que se van a pausa nosotros también nos vamos a ir Cuentín estamos tú y yo también en la siguiente partida a ver si dura un poquito más H2K contra Giants pausa y volvemos hasta ahora hasta ahora somos los que no podemos vivir sin wifi los que elegimos las casas por la fibra y no por los metros los que nos emocionamos viendo series en cualquier sitio somos los que te ayudamos a estar al día Orange presenta la fibra simétrica de un gigabyte con wifi de última generación